El lamentable hecho sucedió en la vía de habitamiento, parte baja de Tarapoto, al promediar la 1.50 de la madrugada, en medio del toque de queda, cuando el conductor de una camioneta con placa de rodaje ABI-792, en presunto estado de ebriedad, se despistó causando daños materiales a una vivienda y a un taller de repuestos de motos. En esta imagen, captada por la misma propietaria de la vivienda, se observa al conductor de la unidad, siendo auxiliado por el personal policial y trasladado a un hospital cerca. Evelyn Paredes, propietaria del taller siniestrado, señaló que testigos indicaron que el conductor aparentemente ebrio huía de los efectivos policiales desde el óvalo del Girón Jorge Chávez y al tratar de realizar una maniobra para deshacerse de los miembros policiales, se despistó y terminó empotrado en ambas viviendas. Sino que lo que pasa acá, según un testigo que ha habido, el joven, la policía ha estado persiguiendo a la camioneta, porque el señor ha estado en aparente estado de ebriedad, lo han perseguido desde allá, creo que desde el Alfonso Huerta lo han metido persiguiendo y el señor en el poste de allá se ha volteado y ha dado vueltas de campanas, haciendo, no sé si pueden enfocar allá, de la señora, lo ha agarrado todo, y acá mira, todo el pesaste que ha hecho, ha terminado ahí volteado, y ahí van a tener que voltear, o sea, para que pueda salir el joven, el joven a salir eso, no se ha hecho nada, no, ha sido a la 1 y 50, 1 y 52 de la madrugada, en pleno toque de queda, borracho, porque ahí se han encontrado botella de cosqueña, esas pequeñas pirañitas que le dicen, en pleno estado de ebriedad a mí. Aquí, esto era su, se puede decir que era su negocio, no? Ajá, era un taller, mira, el taller está acá, todo, todo se lo llevaron, mira cómo ha terminado mi refrigeradora, mi equipo, todo lo ha dañado, mi refrigeradora ya no cierro, además ha cortado la luz, toda la parte de acá no tiene luz, no tiene luz en cárcel, no cuentamos con luz, nada de luz. Ahora, ¿ustedes han podido conversar con esta persona? Todavía, parece, creo, que hace rato acaba de venir, pero ya se ha ido, creo, ha venido a ver lo que ha hecho, pero ahorita ya no podemos conversar con él, o sea, mi esposo ahorita se va a ir a reunirse con él, para que vea lo que realmente está pasando. Así mismo, la propietaria del taller pidió que los responsables del hecho se haga cargo de reponer su negocio, el cual es su único ingreso para mantener a su familia. Exigimos que si no nos da efectivo, a lo menos que lo reponga y lo ponga igualito como estado, nos devuelva nuestra refrigeradora, nuestro equipo, nuestras cosas, que lo ponga todo en su lugar, como estado, porque el gasto aproximado es de unos 10 mil soles. Acá no es un juego lo que ha hecho, y eso que muy aparte de lo que está de la señora. Y eso sin contar los repuestos que ha destruido. Y eso sin contar los repuestos, de repente hay aceite, todo, todo lo que ha dañado a mí. Mira, ahí están vitrinas, todo está ahí. Felizmente ustedes no duelen acá. Felizmente, sí duelen, pero su cuarto está al fondo. Felizmente la hora que mi esposo está llegando para acá, él está entrando a su cuarto y escucha, pum, que después, ya, él sale y lo vea y se encuentra con todo esto. Y el joven pidiendo ayuda a que lo saquen del carro. Ya, en el momento que le ha sacado del carro, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que le ha dicho? No ha dicho nada, solamente lo que él quería es que no le graben. Eso es lo que decía, que no le graben, que no le graben, y creo que la policía tampoco ha dejado que lo graben. Han subido a las lunas, todo, y se ha estado tapando. Yo tengo las fotos, todo, todo, videos de lo que le hemos grabado. Pero en los videos no sale diciendo nada, pero se tapa su cara. Evelyn Paredes dijo que afortunadamente esa noche nadie se quedó a dormir en su taller. Indicó que su vecina, por poco, es víctima de esta irresponsabilidad. Claro, nosotros queremos que nos reconozca todo. Tanto a mí, que soy la perjudicada, y tanto como a la señora, que también es la perjudicada. No solamente soy yo, es la señora. Y es más, si él no se agarra y se retira del poste, o sea, no dobla, iba a matar a una persona. Porque el joven estaba durmiendo allá, y un poquito más, o sea, le ha rozado nada más. Iba a matar a ese joven que duerme ahí. Iba a cobrar una vida a ese señor. Por eso, tanta es inconsciencia de venir manejando borracho. O sea, no puede dejar, o preferible si hubiese parado hubiese recibido su papeleta. Que es más, ah, mira, tremendo perjuicio que ha hecho. O sea, el gasto va a ser el triple, el cuadro, pero lo que él estaba imaginando. Y sobre todo, este, violando. Violando las reglas, el toque de queda, violando todo. Mira, mi esposo no estaba llegando de tomar, no estaba llegando de ningún lado. Yo tengo mi negocio allá, y estaba solamente cruzando la pista, estaba viniendo a dormir acá. ¿Ya? Ya, solamente, él no está el que decir, no, todavía no. No, porque él solamente estaba cruzando la calle, estaba yendo hacia su cuarto a dormir. Porque nosotros, y mira, ve con lo que el señor está tomando, todo. No, pues a mí, no es justo. No sabían de dónde venía. No sabemos de dónde venía, pero sí está en aparente estado de veredad, porque ahí hemos encontrado las botellas de licor. Finalmente, Liria Amanda Meléndez, propietaria de la carpintería, manifestó que está viva de milagro, porque si el conductor de la unidad no doblaba, el desenlace pudo ser fatal. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo fue? Aproximadamente a la una y media de la madrugada. La realiza del accidente, gracias a Dios, los daños materiales, no son pérdidas humanas, no se hubiera deseado. Era sido un susto tremendo, que realmente somos muchas personas irresponsables, porque el joven que a ocasionar el accidente se hizo, es que tiene 24 años de edad. ¿Cuál fue el accidente? Eso de un día de media, pensábamos que fue un choque en la pista, lamentablemente no, salimos, vemos acá que ha llevado esto, con mi vecinita, e incluso teníamos que, ya justo llegaron los policías porque le estaban siguiendo. Tenemos conocimiento que ya le estaban persiguiendo de otro lado. Y los mismos policías le ayudaron a salir al señor, nosotros pensábamos que estaba muerto, en total salió en el estado de ayuda. Lo que realmente queremos es que reconozca los hechos, porque no sabemos quiénes son los responsables, que devuelva las cosas, los materiales. ¿Hasta el momento ustedes no se han apersonado a la comisaría? No, ha venido la policía y nos ha citado a las 9 de la mañana. Estamos queriendo ir a ver cuáles son los... ¿Qué nos va a decir más que todo? Porque estamos sin conocimiento. ¿Usted duerme acá? Sí, sí, mis niños han salido de miedo, han gritado, es un susto más que todo para un niño. Ellos han pensado lo peor, más sin energía eléctrica, no sabían ni dónde corretear, han salido mis niños y han caído, pero lamentablemente así es a veces cuando viene por pasar. Y es una vaca, seguimos todavía con ese shock, que a veces uno se está durmiendo y no se sabe qué traje, ya nos espera en nuestro dormido. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias.